El mundo de la inmediata que vivimos, como no tengas la respuesta hoy mismo, estás jodido. Es como bastante grave, en verdad, esto, ¿eh? Porque realmente no le estás vendiendo. Le estás dando información y él se ha suscrito a esa información. Y en el momento que quiera se puede dar de baja, pero no se está dando de baja porque realmente le estás aportando. No son resultados inmediatos, pero al final, pues, en el momento que te ganan la enseñanza de seguir, pues acaba llegando. Pues en plan, dice, no, es que los leads no son de calidad y tal. No, es que tienes un problema interno en la empresa. Al final la calidad es la misma porque yo tengo la misma keyword que tú. ¿Sabes qué pasa? Que si tú no tienes una mínima autoinversación de ese proceso comercial, es que está muy jodido. Y si, por ejemplo, tenemos esos dos canales, imagínate que nosotros estamos trabajando el SEO, vosotros estáis trabajando el Ads para esa captación de leads. Y el SEO sí que está convirtiendo, ¿vale? Porque nosotros podemos un poco, a través de esas palabras clave, etcétera, etcétera, y cómo se está comportando el usuario, saber si sí que es de calidad. Y te están diciendo si que es de calidad y lo que se está llevando por parte de PPC o por parte de Ads, ¿os dicen que no está siendo de calidad? ¿Qué podría pasar ahí? A ver, en Google, por ejemplo, pasa lo mismo que en SEO. O sea, al final la calidad es la misma porque yo tengo la misma keyword que tú. Incluso la que tú no tienes posicionada. Pero eso es en la parte de Search. En la parte de Search, claro. Pero no en la parte de YouTube, no en la parte de Display. Ahí vamos. Claro. Nosotros normalmente en la parte de Lead Gen, fuera de lo que es redes de oferta de YouTube Display, trabajamos más en la parte de Search. Al final es mucho más cualificado. Una persona que está buscando tu clínica o tu tal. Pero qué pasa que al final también depende del departamento comercial. O sea, yo te puedo llevar a una persona que esté interesada en tu bufete de abogado, en tu departamento legal. Pero claro, ahí entra un juego también el seguimiento que le da al Lead, cómo vendes tu propuesta de valor, todo. Entonces, claro, ahí no. En un e-commerce, por ejemplo, lo que tú has dicho, Luis, de oye, pero es que a lo mejor no tiene automatizada la parte de recuperación del carrito y todo. Pero puede incidir ahí, claro. En tu departamento comercial yo no puedo incidir. Por lo general, Social Ads siempre tiene peor calidad que Google Ads. Al final no es una persona, o sea, tú impactas en una persona que puede tener intencionalidad o no. Justo. Entonces, ahí por lo general siempre la parte de Social Ads o la red de oferta, pues está más jodido porque tienes que salir a pescar al usuario. Ahí tengo otra pregunta. ¿Para todos los sectores es siempre mejor Search, la parte de Search de Ads, que la parte quizá de Ads de redes sociales o de Display o de YouTube? Depende mucho. Sobre todo del proceso de decisión de compra del usuario. Por ejemplo, un mueble de televisión de 300 euros, pues a lo mejor yo te salgo a pescar en YouTube y tú ya tienes uno y no te interesa. Me interesa más trabajar la parte de Search. Ese usuario que está buscando un mueble de televisión marrón de dos cajones de la marca es Klum, por ejemplo. Ahí sí. Pero, por ejemplo, ropa, cosmética, accesorios de hombre, de mujer. Pues sí que es una compra más impulsiva. A ti te impacta en YouTube, en Google, o sea, en Social. Hostia, qué guay. Me mola este rollo. Lo llevo el influencer que busco. Ya ves. Lo compro. Depende un poco del proyecto y de la tipología de producto. Claro, si estamos trabajando en productos de deseo o necesidad, que es la tesitura que tenemos que hacer. Si es un producto de deseo, pues al final, si vas a impactarle, pues tienes mucha más posibilidad. Al final, a venta por impulso, pues impactas y le gusta, lo compras. Si es por necesidad, por mucho que te impactes y no tienes esa necesidad, pues no vas a conseguir nada. Buffete de abogados, por ejemplo, no tiene sentido que te impacte, a lo mejor, en Social. No porque me impactes con un servicio de la hostia de asesoría legal, me vas a enamorar y te voy a contratar el servicio. Es usuario, es una necesidad que va a Google, porque tiene un problema legal en su empresa, lo busca y contacta con diferentes buffetes. Ahí, por ejemplo, el claro ejemplo de que Search es mucho más potente que la red de oferta. Que no tiene nada que ver con que no se consigan los resultados a nivel de Social Ads, porque puede dar la casualidad de que tú impactes a un usuario que justo tenga esa necesidad y te acabe convirtiendo por ese anuncio que ha visto. Pero suele ser más complicado. Por lo general, suele haber mucha más gente que no tiene necesidad y que le impacta sin tener esa necesidad. Pero en este caso, estamos hablando de cuando tiene una necesidad, pero también, en ese caso, no sé si, por ejemplo, podríais atacar antes de que tenga esa necesidad. Es decir, no la tiene, pero la va a tener o la tiene cubierta con otro buffet y puede hacer otro tipo de estrategias para captar ese lead y comunicarle diferentes cosas para que nos tenga en la mente para cuando él tenga que cambiar o tenga esa necesidad. No sé si eso sería… Hay dificultad en explicarle al cliente que, oye, esto no te va a traer resultados inmediatos. Eso es. Entonces, ahí estás trabajando otra fase del funnel. Entonces, siempre y cuando el cliente sea consciente y se lo pueda permitir, tenga el presupuesto suficiente como para trabajar toda esa parte, al final también vas a construir marca. Estupendo. Ahora, si es un cliente que necesita vender, necesita conseguir resultados, necesita conseguir leads… Inmediato. Claro. Yo, claro ejemplo, lo vería, por ejemplo, con tu máster. El máster de web positive. Imagínate que tienes la plaza de inscripción que empieza el máster en septiembre. Tú puedes estar haciendo todo el año campañas de social y ir recopilando datos, recopilando audiencias, impactando en general branding, pero tú tienes que ser consciente de que el usuario cuando llega a tu landing y vea que empieza en septiembre es muy probable que no convierta. Porque si le ha despertado el LDS en el momento, a lo mejor quiere empezarlo ya o a corto plazo. Es el claro ejemplo. Tienes mecanismos de conversión, ¿vale? Como incentivos, algo que le puedas dar de inmediato. Vale, aún no empezamos aquí, pero de momento puedes acceder aquí. Por ejemplo, eso es. Pero sí que entiendo eso. Un bufete a lo mejor tiene sentido. Si es un bufete laboral, por ejemplo, para empresa. Si yo te impacto en social, a lo mejor tú necesitas ese servicio. Pero si yo te doy un descargable, un webinar, algo que te pueda venir bien a tu empresa para ir nutriéndote, para que, oye, a lo mejor ahora no tienes la necesidad de contratar un servicio de asesoridad laboral, pero poco a poco te voy nutriendo, te voy a decir lo que hago, cómo lo hago, casos de éxito, y que algún día puede ser que me necesite y me busque. Ni siquiera te va a buscar. Eres al que recuerda porque te tiene ahí, pim pam, pim pam, pero porque realmente no le estás vendiendo. Le estás dando información y él se ha suscrito a esa información. Y en el momento que quiera se puede dar de baja, pero no se está dando de baja porque realmente le estás aportando. Esto a mí me pasa mucho. Y a la hora de comprar, le voy a comprar. ¿A quién le voy a comprar? Al que tengo aquí todo el día. No hay mejor mecanismo de venta que la repetición, 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 repetición. De hecho, eso nos pasa, por ejemplo, a nosotros en LinkedIn, que justo hablábamos. A nosotros hemos tenido casos de gente que nos ha contratado y que dice, oye, te seguía hace año y pico y justo cuando te he tenido la necesidad, pues como has estado ahí todo el rato picando piedra, picando piedra, no son resultados inmediatos, pero al final, en el momento que tengas la necesidad de ese cliente, pues acaba llegando. Y esto genera un efecto bola de nieve, ¿no? Efectivamente. Claro, pero se trata con cliente de enfrentarte al reto y decirle, oye, que sepas que esta estrategia que vamos a hacer, a lo mejor a corto plazo no te trae retorno, pero te lo va a conseguir a largo plazo. Tampoco tiene el mismo coste el lead, ¿no? No, pero al final el cliente tiene que ser consciente de que te va a tener que generar material, que tiene un coste asociado, y que ese coste que vas a tener mensual por plataforma y obviamente de nuestro trabajo, ahora mismo no va a ser el canal que te reporte beneficio, pero que sepas que es complementario a Search, por ejemplo, y que son totalmente estrategias diferentes. Es que es un mundo, ¿eh? ¿La recomendáis, las dos, a la vez? A la gran mayoría de clientes le hacemos las dos partes. Sí, sí, sí. Pero porque, por ejemplo, tenemos un cliente de mobiliario, de casa, que es ticket alto, a ese no le estamos haciendo la parte social. ¿Por qué? Porque es marketplace y tenemos muy claro el canal que funciona. Bueno, en este caso Search no es shopping. ¿Vale? Pero normalmente sí que hacemos estrategias combinadas. Sí, 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 por lo general, sí. Y es la que comentábamos, y es que el mundo del lead year al final es un mundo, porque, vamos, nosotros lo tenemos visto y comprobado que si no es una empresa que tenga sus automatizaciones de email marketing bien hechas, su proceso comercial bien hecho y demás… Estás jodido. Sí, sí, estás jodido. De hecho, el proceso comercial… Obviamente es jodido. Claro, de hecho, el proceso comercial puedes ayudarte de vídeos automatizados donde tú expliques tu proceso, quites un montón de gente que ya con solo ver el vídeo ya ni siquiera va a hablar contigo, etcétera, etcétera. Eso lo habéis notado también, ¿no? Claro, claro. Es que al final, y también nos ha pasado, ¿no?, de incluso generar tantos leads que se crea un cuello de botella. Es decir, que no tienen la capacidad para gestionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una mínima automatización de ese proceso comercial, es que estás muy jodido. Que te descarte el cliente. Claro, es que estás muy jodido porque te contacta un lead hoy y le contestas dentro de tres días o cuatro días y ya eso, a día de hoy, estás jodido. O sea, en el mundo de la inmediatez que vivimos, como no tengas la respuesta hoy mismo, estás jodido. Entonces, podríamos decir que dentro de la estrategia de ads, lo que viene detrás es muy importante a la hora de cómo ha traccionado, cómo ha funcionado esa estrategia, ¿no? En lead gen, sí. ¿En e-commerce? En e-commerce menos porque lo que tú has dicho de proceso de… ¿Recuperación de carrito? De carrito, de todo el proceso de pago. Yo puedo incidir ahí y arreglártelo y mejorártelo como yo vea conveniente y como sé que funciona, ¿vale? Y puedo meterme yo. Entonces, eso es como mucho más automatizado porque yo te puedo llevar toda la parte de ads, la parte de automatización y la parte de desarrollo web, por ejemplo, de implementación técnica. En lead gen, no. En lead gen, tú solamente haces la parte de captación. Y ahí ya luego… Y como mucho, la parte de automatización. Pero ya lo que es fuera de ahí de proceso comercial, yo te puedo decir tips, pero es que no te puedo vender. Sí, sí. No te puedo vender el servicio laboral para el trabajo. Uno, porque no tengo una imputividad y dos, porque no es mi trabajo. Nos ha pasado muchas veces. Si quieres, me pongo yo a llamar. Y lo mismo convierte en más. Claro, claro. Y también nos dimos cuenta de decir esto no es lo nuestro porque hemos hecho… O sea, clientes que teníamos de decir están llegando leads, están llegando a mi propio correo en el que yo veo que son gente interesada en tu servicio. Y no los contactas. No, y que directamente dicen que son malos, hacemos una prueba en nosotros como un cliente ficticio y decir, hostia, es que me has llamado a los cinco días. Me has llamado, me has dicho que a lo mejor ahora mismo te pillo ocupada que me llamas dentro de diez minutos y no me llamas y ya, entonces, en plan, joder. Es un problema, es como bastante grave, en verdad, esto. A nivel de empresa. Sí, sí, sí. O sea, que dices tú, hostia. Porque son clientes potenciales que luego tú tal y que incluso también luego os afecta a vosotros en plan, pues justo por eso, en plan dicen, no, es que los leads no son de calidad y tal. No, no, es que tú tienes un problema interno en la empresa. No, no, es que no ha entendido nada, entonces. Claro, claro. Efectivamente. No ha entendido nada de cómo funciona su servicio. Están acostumbrados a que vayan a la oficina y le toquen la puerta y contraten el servicio en el momento. Qué locura. Claro, y voy un paso más allá. O sea, al final, muchas veces en la parte de lead gen tú te centras en el KPI de CPL. Pero no es un CPL como tal la métrica de negocio que ellos necesitan. Necesitan un CAC. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tú optimizar las compañías publicitarias a ese CAC, tú necesitas luego también un CRM bastante potente que seas capaz de medir toda esa trazabilidad de ese lead y ver en qué momento y por qué cantidad se cierra. Y a partir de ahí, eso, extrapolarlo a plataformas publicitarias y que puedas optimizar a ese CAC. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todos esos CRM pues no son baratos y no todo el mundo se opone. Y entonces, muchas veces tienes que optimizar a CPL pero CPL es una métrica que realmente pues se queda un poco en la superficie. Gracias.